En medio de lo que parece un escenario apocalíptico, la industria de los videojuegos adquiere un papel más que importante para mantener a las personas en casa. Asimismo, lo entendió Capcom, que, si bien ya tenía planeado el lanzamiento de un par de juegos para estas fechas, decidió sacar a la luz el reestreno de Resident Evil 3 Remake, además de Resident Evil Resistance. Por lo que en este video te traemos 10 trucos y consejos de Resident Evil 3 Remake que debes conocer. Pero antes, dejamos un saludo para… Si tú también quieres ser saludado, ya sabes qué hacer. Sin más, empecemos. Modo normal o hardcore Resident Evil 3 cuenta con un modo asistido, perfecto para los principiantes. Sin embargo, este modo fácil hace que perdamos parte de la experiencia, ya que no es tan importante la gestión del inventario ni el ahorro de munición. Si jugamos en modo asistido, la salud se recupera de forma automática, de modo que también perdemos la sensación de emergencia que nos provoca la persecución de Nemesis. Si puedes evitarlo, juega directamente en el modo normal o hardcore porque el asistido pierde parte de la gracia. Si las cosas se pusieran muy cuesta arriba en algún momento, el juego nos da la opción de pasar a un modo más fácil, aunque después no hay marcha atrás. Dispara sin miedo Es importante utilizar bien la munición, pero debemos tener en cuenta que el juego, en modo normal, nos ofrece suficiente munición para acabar con todos los enemigos que se nos pongan por delante. Si cuidamos la puntería, no hace falta que seamos tan ahorradores, ni que tengamos que recurrir al uso del cuchillo, como en las entregas clásicas. Aprovecha el entorno Hay diferentes elementos del escenario que se pueden utilizar también como arma. Es el caso de los transformadores que lanzan descargas eléctricas a los enemigos que hay a su alrededor cuando les disparamos, a los bidones que explotan y se llevan por delante a grupos de enemigos. Los bidones tienen un solo uso, pero si memorizamos la localización de los transformadores, podemos utilizarlos cada vez que pasemos por esa zona del escenario. No solo sirven con los zombies y con los perros Cerberus, sino que pueden detener a Nemesis durante unos segundos. Mejora las armas En Resident Evil 3 Remake, hay numerosas mejoras para nuestro arsenal. Tenemos miras para el rifle de asalto y la pistola G19, una culata, cañón largo y cartuchera para la escopeta, cargador doble y empuñadura para el fusil y un cañón especial para la pistola Magnum. No ocupan espacio adicional una vez que los combinamos con el arma y mejoran considerablemente su rendimiento. Merece la pena localizar y equipar todas estas mejoras y además es el modo de conseguir uno de los retos que nos propone el juego y así tener más monedas para invertir en la tienda una vez que lo hayamos terminado. Domina la esquiva y el puñetazo Una de las novedades de Resident Evil 3 Remake es la inclusión de un movimiento extra para Gil y Carlos, que nos permite esquivar los ataques enemigos o golpearlos y desequilibrarlos. Es una cuestión de timing y, si lo hacemos en el momento adecuado, nos da una enorme ventaja. Si lo logras, aparecerá una estela que nos indica que lo hemos hecho a la perfección. Con Gil, resulta especialmente útil para librarnos de los puñetazos de Nemesis y de los ataques de los Hunter Gamma, que pueden acabar con nosotros de un golpe. Con Carlos, es perfecto para alejar de nosotros a los Hunters comunes. Dominar este movimiento es una forma de ahorrar munición y superar las persecuciones. No uses las máquinas de escribir El Remake cuenta con un sistema de guardado automático y el uso de máquinas de escribir puede influir en la calificación final que recibimos, así que en la medida de lo posible no es necesario utilizar el guardado manual. Ya sabes. Ganzúa, cizallas, llaves y tarjetas Estos objetos nos permiten abrir puertas, taquillas y cajas de suministros repartidos por las calles de Raikkon, la comisaría, el hospital y el laboratorio Nest de Umbrella. Conviene llevarlos equipados en todo momento, para no encontrarnos bloqueados y tener que regresar hasta el baúl más cercano. Una vez que hemos abierto la última cerradura con cada una de ellas, en el menú aparece un cubo de la basura junto al objeto, que nos indica que ya lo podemos descartar. El mapa. Si nos quedamos atascados en cualquier momento, podemos consultar el mapa. Con un código de colores nos indica qué estancias contienen objetos que todavía no hemos recogido, cerraduras y localización de los baúles y las máquinas de escribir. Es el mejor modo de descubrir cuál debe ser nuestro siguiente paso en la aventura, aunque eso sí, no refleja si queda adentro o no una figura de Mr. Charlie. Escucha Puede que al entrar en alguna localización no hayamos detectado la presencia de ningún enemigo, porque se encuentre detrás de una esquina, oculto por los muebles, o se arrastre por debajo de otros elementos, pero hay una manera de saber si nos acecha algún peligro invisible. Casi todos los monstruos hacen ruido al moverse o emiten rugidos, por los que podemos localizarlos sin necesidad de verlos. En las persecuciones de Némesis, los pasos del monstruo indican cuándo va a lanzar uno de sus potentes puñetazos. Con un poco de práctica, podremos esquivar estos ataques aunque vengan por nuestra espalda, sin necesidad de verlo, gracias a nuestro oído. Atento a los guiños Por último, Resident Evil 3 Remake está repleto de guiños y referencias, desde los pósters que encontramos en el metro, la aparición de personajes y localizaciones de RE2, los muñecos que decoran las estancias, las fotografías en el apartamento de Hill o en la oficina de los STARS. Merece la pena detenerse un momento para disfrutar de todo el cuidado que ha puesto Capcom en el remake, y así puedes encontrar uno de los 20 muñecos de Mr. Charlie, que hay que destruir y que se han ocultado por todo el juego. Hemos llegado al final de este video, si te gustaría ver más contenido como este, apóyanos con un me gusta y tu suscripción si aún no lo has hecho. ¡Nos vemos en el próximo video!